Va a trenzar Empezamos bro Va, va Esto es rap pero les voy a enseñar Todo el estilo con mucha velocita Me quieren ganar, no saben de rap Les voy a cerrar la careta Rima completa, le vuelo la cabeza Cambio Me quiere enseñar pero yo aprendo solo Me quiere dañar pero yo a ella lo controlo La mente está diseñada pa' dañar Y vos recibí lo que yo te puedo dar Trygo sabe acá que enseguida ya obese No puede rimar si le digo guacho CBC Este me quiere rimar si toma un CBC Dice va a cerrar y yo hablo todos los vórtices Guacho, ay ya callaste porque no hiciste lo logrado En cambio quiere ganar pero los dos lo hace elevado Me quiere ganar pero ya sabe lo dejo callado Que no sé lo que digo, sé perfectamente lo que hablo Pura mierda, hablas pura mierda Nadie te entiende, la gente no entiende tu jerga Guacho acá saliste del juego, me esmero Vos vendés puro humo, yo prendo el fuego, negro Vos prendés fuego cuando está prendido el motor Pero después que he comprendido tu rencor He ahí he recibido el dolor que has tenido Por eso he construido rimas con mucho entrenamiento Empiezo a rapear, sabe que lo miro desde el cielo Tiene buen motor, yo lo pago al tuyo mediante vuelo Sabe que lo hago, acá no fibra cojo Porque llegó el tuerto, llegó el tuerto con mirada de infrarrojo Viste como yo, me voy a sacar No pueden conmigo, no sabes que se espera Porque ya sabes, sos otro pancho, mi cancho, papá tu pera Quieren ganarme, pero no saben ni lo que se espera Yo no vendo mierda, pero en batalla Yo sí que vendo crema Voy a dar al 100% y la gente va a estar de testigo Doy el 100% y la gente está de testigo Doy el 100%, te pego en la 100% y te aniquilo Lo aniquilás, pero yo te digo Abrochate los abrojos Y corre, porque vengo con la tigre rojo Y no estoy apuntando Solamente que estoy delirando Tu mente concentrando Cállese o mejor ahora Hable, no sos un tigre Y yo soy el tigre de sable Porque sabe que lo hago Traigo improvisación Este es el come 2 Pero el boludo le pone una pajita Pero es un tigre, sable Te juro de cable Después de conmigo no vas a ganarme Solamente yo quiero sacarte de una buena manera No vas a esperarte Quieren ganar Pero ya empezaste a desesperarte Quieren ganar Pero acordarte que es muy difícil Te te hace matable ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Todos juntos, loco! ¡Las coches sumaron a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Re me gandre! ¡Pásale vice! ¡Pásale vice por lo que hacía! ¡Buen aplauso para los competidores!